Balcán, Balcán, Balcán y Balcañeros, ¡vamos! Balcán, 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 Balcán Una vez y otra vez mil veces Ya amaré con ti Un beso pero sin ti Señor, te pido En que yo me voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una vez y otra vez mil veces te amaré No quiero un beso pero sin ti Señor, te pido En mi niña, mi chiquilla En que yo te mostraré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marcán, marcán, marcán!